¡Suscríbete al canal! Bueno, contanos un poquito, Estefita es nerviosa, porque por supuesto no es tan asido a las cámaras, pero nos gusta siempre hablar con las emprendedoras locales porque está bueno también conocer la historia detrás del negocio. ¿Cómo es que vos iniciás tu camino con la indumentaria, que es anterior al local, verdad? Hace cinco años teníamos en el showroom en casa, en realidad hace 12 que vendo. Vos sos de San Francisco de York, ¿verdad? De York, y me ayudó mucho Cristina de Hechizadas a comprar, a viajar. A conocer todos los lugares que yo no conocía y era un mundo desconocido para mí, y ella me ayudó en todos los detalles, en todas las cosas. Qué lindo esto para destacar, viste que a veces nos hacen mala fama las mujeres, de que somos competitivas, inclusive ella, bueno, todos lo sabemos, también tiene un comercio y demás, y te ayudó a abrirte camino. Mucho, y me enseñó a comprar, cómo tenía que comprar, y los talles me llevó acá, del rinconcito que ella iba, desinteresadamente, sin conocerme, me ayudó y me abrió su puerta. Bueno, qué lindo, y así vos fuiste ganando experiencia, de a poco me imagino armando tu propio recorrido, de acuerdo a tus clientas también, ¿no? Porque cada una tiene su nicho. Sí, vendí ocho años en Belloc, me vine a vivir acá, y empecé en mi casa, en el showroom, en un garage, y como nos pareció chiquito, queríamos ampliar un poquito y nos vinimos para acá. Bien, bueno, es una apuesta importante la uncomercio, ¿no? Porque implica, bueno, afrontar otro desafío, que tiene que ver con montar primero un local, con un costo fijo de un alquiler, pero también, siempre lo decimos, abre una ventana a nuevo público. Sí, la verdad que nos está yendo muy bien, nuestras clientas vuelven, y tenemos gente nueva, gente que... Bien, que se suma, que pasa, que ve luz y entra. La vidriera, como todos dicen, la vidriera es todo. Es muy luminoso este local. Muy lindo, nada que ver a dónde estábamos, y súper amplio, grande. Sí, para recorrer y para exponer también la mercadería. Sí. Bien, y contame un poquito, bueno, tenés una indumentaria urbana muy amplia, también en cuanto a talles, ¿verdad? Sí, es lo que tratamos, del talle SM hasta el talle, ponele 8, que haya para toda la gente. Bien, para todos. ¿Y esto cómo te resulta a la hora de comprar? ¿Es fácil o has tenido que buscar bastante? Por ahí lo que son los talles grandes cuesta, porque, o sea, conseguir cosas feas, siempre digo lo mismo, en talles grandes hay. Claro. Pero cosas lindas, yo quiero que mis clientas se vayan con una imagen linda y que queden lindas ellas, no que usen cualquier cosa porque no hay talle. Yo quiero cosas lindas y cuesta, pero hay. Hay que seguir haciendo fuerza para que eso suceda, ¿no? Sí, que sean los talles reales también. Bien, es verdad. Sí. Gran desafío, gran deuda que tiene todavía con nosotros la industria. Sí, pero bueno, no es imposible. No, por supuesto. Se va a poder. Bueno, y en cuanto a variedad también tenés un estilo urbano, pero tenés también ropa de fiesta. Sí, ahora estamos como incorporando un poco más de fiesta y sobre todo también los talles grandes. De fiesta, talle grande. Bien. De a poquito. Bien, perfecto. Bueno, y algo que me gusta mucho es que haces, digamos, alianzas con otras emprendedoras de la ciudad. Sí, tenemos los accesorios de Alenca y nos ayuda muchísimo la vidriera Carolina González, que es asesora de imagen. Y nos ayudan los zapatos, así sea, Romina también nos recontra, ayuda. Entonces, entre las cuatro hacemos una buena vidriera. Bien, bueno. Esto es algo relativamente novedoso, pero me parece que llega para quedarse, ¿no? Esto de empezar a hacer colaboraciones y así poder traccionar entre todas distintos públicos y que está buenísimo. Sí, la idea es eso, que entre todas, que somos mujeres, que nos unamos y seamos a la vista de todo, que entre todas podemos, que no somos una competencia. Es verdad. Que tenemos que aliarnos y bueno, así estamos. Romina, Caro y... Los accesorios. Los accesorios. Tenés unos panuelos muy lindos también, ¿son de los accesorios o...? No, son de Viznú, de mi prima, Jessica. Bien, perfecto. Así que también tenemos otra emprendedora. Otra emprendedora. Bien, perfecto. Y estás abierta que si de repente alguna emprendedora tiene algún tipo de producto que pueda llegar a ir con la idea del local, se pueda sumar. Sí, también, sí, todo suma. Porque tenemos un gran ecosistema emprendedor y una gran audiencia que venimos acompañando con charlas de café y la verdad que me parece una idea también a replicar, ¿no? Por ahí, si quieren, les invito a todos los comerciantes que entre todas ayudemos, como somos todas emprendedoras, a estos desafíos que es unirnos entre todas. Entre la que vende accesorios, la que vende zapatos, yo que vendo ropa. Y Carolina, que ella tiene otra imagen, que hoy estoy vestida. Ah, muy bien, muy bien. Me encanta este look, me encanta. Y por ahí, ella te hace ver otras cosas que uno no... Para potenciar la imagen personal. Claro. Yo digo, y esto en realidad no lo digo yo, lo dijo Coco Chanel, que no hay mujeres feas, sino mujeres desaprovechadas, ¿no? Todas tenemos cosas para potenciar y cosas para disimular. Todas, les puedo asegurar que absolutamente todas. Desde la China suena para abajo todas. Entonces, está bueno siempre recurrir a un profesional, en este caso una asesora de imagen, que nos pueda asistir en esto. Y sí, que nos ayuda a vernos mejor y a querernos, y a querer nuestro cuerpo, que a veces todas tenemos un algo con nuestro cuerpo y ella nos ayuda a vernos mejor y más lindas. Sí, porque también, como dice la chiqui, como también te tratan, ¿no? Correcto. Perfecto. Bueno, la verdad que hoy estás radiante, me encanta, soy fan del Animal Print, pero además va muy bien con tu piel, el pelo, está todo, todo chequeado, todos los detalles. Todo, gracias a ella, que también cambiamos el look, del pelo, todo. Perfecto. Así que... Bien, perfecto. Bueno, es un servicio también que puede estar disponible desde acá, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Y contame un poquito cuál es como el balance de estos primeros dos meses, ¿no? Cómo te encontrás vos también con lo que implica en cuanto a cumplir un horario. Bueno, es otro desafío, como decíamos, el comercio, pero ¿cómo lo llevas? ¿Tenés ayuda también? Sí, sí, viene mi cuñada a la tarde y sí somos todos en familia, nos ayudamos. Vos sos mamá también. Mamá de tres nenas de distintas edades, cuesta, pero bueno, tengo mucha ayuda, mi familia, mis abuelos, que siempre están ellos ahí, cualquier cosa están mis abuelos, pero se puede. Bien. Se puede ser mamá, se puede trabajar, se puede estar bien vestida, se puede. Ay, me encanta, me encanta, va por ahí. Sí, es cuestión de organizarse, también de saber pedir ayuda, que a las mujeres a veces eso nos cuesta. Y delegar también nos cuesta. Sí, pero se puede. Bien. Yo creo que todo se puede. Organizándote no hay obstáculos. Bien. Eso lo aprendí ahora, que todo se puede y pedir ayuda, dar y recibir. Sí. Que es así. Y hacer red, ¿no? Esto de hacer red con mujeres es algo que también me parece que es fundamental y a lo que también estamos yendo, ¿no? Esto de trabajar en conjunto, de decir, bueno, tal vez alguna de las empresonadoras no tiene local o todavía no puede acudir a esta inversión. Vos sí pudiste hacerlo, brindarle la vidriera. Como vos decís, eso va y vuelve. Claro. O sea, lo aprendí mucho de Cristina. Bien. Ella, desinteresadamente, me llevó, como siempre digo, a cada rinconcito de su lugar que nadie lo hace. Sí. Y Cristina me llevó y me dijo cómo tenía que comprar y los talles y que otra persona no lo hace. Entonces yo creo que traer a las chicas de Alenca acá, a Romina, que ya tiene su local también. Sí. Pero es entre, o sea, es combinar y ayudarnos entre todas. Y esto de saber que no somos competencia, ¿no? De que nos podemos potenciar y que hay lugar para que todas brillen. Claro, al contrario. Sí. Bueno, Estefi, me encanta. Quiero preguntar para el último porque siempre me gusta hacer esta pregunta. ¿Por qué amarán tú? A mí me gustan los nombres raros. Bien. Mis hijas tienen las tres los nombres raros. ¿Cómo se llaman? Quiero saber ahora. Maika. Sí. Nazli. Y Kiana. Mira, ¿Nasli dónde salió? Es turco. Ah, mirá. Sí. Mirá. No sé, puse nombres raros y salió. Bien, perfecto. Y mi marido, como fumigaba, le pregunté a ver algún yuyo y me dijo Amarantus. Y bueno, Amarantus. Amarantus. Bien, perfecto. Algo raro. Original, distinto. Sí. Bien. Perfecto. Bueno, me encanta. Bueno, Estefi, entonces, las invitamos a todas las que todavía no hayan llegado hasta Amarantus a que se acerquen. ¿Te animás a contarnos algunas de las tendencias que vos estás viendo para este otoño-invierno de esas prendas que se vienen? Mucho animal print, mucho color, lentejuelas, mucho brillo de noche. Y a día también si te animás. Sí, también. Y mucho color. Bien, bien. En cuanto a jeans, se vienen cortes bastante amplios, ¿verdad? El Oxford. Bien. El MAM. Bien. Y los rectos también. Y los rectos. Que por ahí hay mujeres que no se animan, pero quedan muy lindos y muy bien. Es súper sentador. La cuestión es equilibrarlo. Claro, sí. Quedan muy lindos en todas las mujeres. Bien. Bueno, y dato no menor que hay talles para todas, ¿verdad? Sí, trabajamos talle de jean del 36 al 54 y hasta el talle 8 en remeras, lo que es de arriba, en suetercitos y eso. Bien. Tenemos hasta el talle 8. Bien, perfecto. Bueno, Estefi ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta nota. Y invita a todas tus clientas y a las que no lo han sido hasta ahora, que puedan llegar a hacerlo, a que te visiten. Las invito a pasar por Amalantus, Chacabuco 379, estamos a la mañana de 9 a 2 y media y a la tarde de 4 a 8, de lunes a viernes y los sábados hasta 8 y media de la noche. Muy bien, perfecto. Amplia variedad de horarios. Muchísimas gracias. Felicitaciones y éxitos. Muchas gracias. Bien. Y le mandamos un beso grande a Cristina Alonso de Chizadas, que es gran amiga de Charlas de Café y también en lo personal me ayudó y me ha acompañado muchísimo. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más Charlas de Café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!